¡Suscríbete al canal! Un día, Balboni publicó en su Instagram una foto, tres fotos. Primero él así en el agua, después otra más haciendo una mueca, qué sé yo. Bebiendo, bebiendo. Bebiendo. Y la próxima era anunciando un live vía Instagram. Creo que es en julio 2 a las 6. Pues, ¿qué pasa? Nada normal. Él ya ha hecho esto anteriormente. Él ya ha anunciado un live que lo escocotaba, ¿te acuerdas? Yo creo que él tiene récord. Creo que alguien se lo rompió, el récord. Pero él tuvo el récord. Yo creo que... Pandemia. No, hable mierda. Él no tuvo récord alguna vez. No, en pandemia. Ah, en pandemia. Yo creo que él no tuvo récord. Él no tuvo récord. Pero había un par de gente. Ajá, ajá. Eso no tienes duda. Había un par de gente. Pues, cabrón, me asombró que tú dijiste algo. Porque acaba... Recientemente, hace menos de una hora, acaba de aparecer que él hizo esto. Lo voy a buscar en el techo del choliseo, ¿verdad? Para el que no sabe lo que es el choliseo, ese es como que el sitio más famoso de Puerto Rico. Es donde todos los artistas se presentan, comediantes. Que ahora, bien día, es el Irán. Si en cuestión de choliseo y qué sé yo de canciones, pues ahora... Básicamente, pues... Más cabrón, el Irán. Él, en el techo del choliseo, hizo... Ya lo cabrón. Qué mala producción la mía, cabrón. Y que se lo voy a enseñar a la gente del celular. Hizo esto. Puso este corazón en el techo del choliseo. ¿Y tú dijiste qué? Pues que obligados va a hacer el live ahí. O sea, en el techo del choliseo. O sea, tú estás insinuando que él va... O eso es un dato. Viste, no, no, no. Yo lo dije como si fuese un dato. ¿Qué va a hablar en el live? Él puso que va a hablar en el live, ¿verdad? Él dijo que iba a haber sorpresas, que iba a haber dinámicas, premios. Acho, me meto y me gano un carro. ¿Tú te imaginas que él en el live... Que rico un carro. Estoy aquí, estoy aquí. Llegué que hay premios. Y todo el mundo vaya a llegar allí. Brother. Mira, no, 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 no. Di que él esté haciendo el live. ¿Verdad? Y él siempre lo hace largo, ¿sabes? Me acuerdo que los pasados que yo... Eran bien largos. Sí, claro, ahora sí. Y que esté así, papi. Y todo el mundo ya a las dos de la mañana. Mira, y voy a cerrarle, en verdad. El que llegue aquí le voy a regalar la... Igual con que se joda. Y se pegue así, bien cabrón. Papi, yo a Janko para allá. ¿Qué tú te imaginas? Que se ponga a regalar... El que llegue aquí a Kimbrale le voy a dar 50 mil pesos. Le voy a hacer un cheque de 50 mil pesos. El primero que llegue. ¿En qué tú llegas? ¿En qué? ¿Qué es lo primero que te monta? Yo en la Dodge de New. ¿En la Dodge Pata? En la Dodge Pata, tú. La que yo me monta en el Batimovil ese que me da. ¿Tú sabes lo que es la Dodge Pata? Sí. La bobo de New. Mira, hablando de New, hablando de New, hace dos días ellos fueron a... Pablito y él fueron al juego de Barea. ¿Tú qué sabes de baloncesto? Él se retiró. Barea se retiró. O sea, él no va a jugar más nada. No va a acomodar a The Yankee, que dijo que se retiró y ha soltado como tres temas ya. El chico va a jugar tres para tres. Estaba LeBron los otros días aquí, ¿verdad? Ayer. ¿Cómo que tres para tres, cabrón? Tres para tres así, guerrillita. Chico, andro profesional. Tómate las cosas en serio. Yo pensé que no profesional, no profesional. Bueno, eso fue como que algo bien importante, ¿sabes? Obviamente Barea, cabrón. No lo vas a ver en básquet, más nada. No lo vas a ver, nunca. ¿Y tú fuiste? Yo lo he visto en el viernes, ¿no? ¿Fuiste a ver los últimos juegos? No. ¿Por qué? ¿No es importante para ti? Sí, es importante, pero tiene cosas más importantes que atender. ¿Cómo qué? Pero me gusta ir a verlo. ¿Cómo que? ¿Mientras Barea estaba jugando, qué tú estabas haciendo? Pero igual es bien futuro. En vez de futuro de Barea, futuro es más importante. Mira, pero para que veas, un tema que quería traer es eso. La importancia de las prioridades. El brother se perdió un juego nada más por cosas que tenían más prioridad, ¿viste? Y por eso es que es necesario saber establecer prioridades en la vida. Sí, pero cada persona tiene prioridades diferentes. Y si yo quiero ser como Barea, pues es mi prioridad. Exacto, por eso es que es la importancia. ¿Entiendes? Porque hay personas que fueron con otra prioridad. Ok. Una experiencia. Ajá. Simplemente fue a Andureo, simplemente todo el mundo fue, déjame yo ir también. Eso depende de tu vida, de cómo tú estás tomando cualquier prioridad para el juego de Barea. Mira, Andru, y verdad, hace como dos semanas salió esta escena de una película que se llama Buzz Lightyear. ¿Tuviste tu histórico pequeño? Estás toda la pita. Yo también voy a ver. Tu historia es mi película, ¿verdad? De pequeño favorito, después de Spirit, el caballo amarillo. Cabrón, y estaban haciendo un escándalo por la jodida película porque en una escena yo la vi. Yo no la he visto. Bueno, básicamente en una escena dos muchachas pues se besaron, pero tenían una familia. Y fue un beso como que... Y la cara de Andru. ¿Qué? ¿Tú no la has visto? Pues eso es para... Ah, son muñequitos. Ajá, los muñequitos. Pero no fue un beso de que es sexual así bien cabrón. Es como una pareja. Fue como que abrieron la puerta, abrieron la puerta, estaban ellos la familia ahí, pues se dieron un beso. Mal, mal, como cualquier película. ¿Tú encuentras que eso está mal? O sea, lo que pasa es que la están criticando porque como vos se la llevas de nenes pequeños. Ok. Yo pienso... Yo pienso que, verdad, las personas quieran creer que crean lo que quieran creer. Pero yo digo que las personas que están criticando, pues me imagino que es por lo que creen ellos. Que para ellos está mal. Obviamente, antes de Dios, pues, él hizo un hombre y una mujer. Y algunas personas están abiertas a eso y otras no. Eso es más... Eso es una razón más... O sea, una opinión abierta. Yo, yo, exacto. Eso es una opinión abierta, pero había visto que también... Acuérdate que los que ven esas películas son nenes chiquitos. Exacto. Claro, ok. ¿Me entiendes? Pero, ok. ¿Está mal para ti dos hombres o dos mujeres se besen? Viste, yo... No, no. Por eso, pero lo más... Esto es un tema bien delicado. Exacto. ¿En serio? Exacto, normal, normal, pero... Que siempre hablamos aquí, son opiniones. Siempre estamos dando aquí opiniones. Pero, para ti no está mal. Yo no lo haría nunca. Exacto. Yo está bien. No me refiero a que yo estaba... Fue una aclaración. Buena aclaración. Por si acaso. Pero... ¿Dejarías que tu nene... O te incomodaría si tu nene o tu hija, cuando tenga una hija... Como que vea si tú vea cosas. Viste... No sé. No sé, porque no estamos en la posición. ¿Tú lo dejarías? ¿Yo dejaría a mi hijo ver dos mujeres besándose? Ajá. Sí, cabrón. ¿Por qué no? Eso depende de eso. Y las personas que están criticando de mi hijo, mi hijo, mi hijo... Pues, maybe para ellos, pues, está mal. Ok. Pero, ¿tú crees que eso influye en los niños? Mira, yo el otro día estaba hablando de esto con... Yo pienso que sí, pienso que sí, mucho. ¿Sí? Sí, sí. Claro, cabrón. ¿De qué manera? Como que el niño va a preguntar. Cabrón, cuando tú sal... El niño va a decir... Kung Fu Panda. Y salías de ahí queriendo hacer karateka. ¿Entiendes? Ok, pero tú estás diciendo que la gente va a ver el Buzz Lightyear y quiere salir pensando a esos hombres los niños. Cuando tuviste... Cabrón. ¿Qué te pasa? No, no, pero me entiendes que por tu pregunta se influye. Claro que las cosas que salen en las películas influyen. ¿Me entiendes? Cuando tú veías a Fasan de Furio, tú querías salir y estrellarte un carro y salir vivo bien cabrón. Este po, este po bailando, papi. Yo voy a salir bailando a este po. Exacto. Por eso es que a lo mejor ya las personas le incomodan por el tipo de influencia que puede tener una película en las personas. Ok, so... Yo veo el punto de él, pero no tanto. O sea, hay como que influencia, pero es porque lo ven normal. Lo ven como que algo que... Lo que yo estoy pensando no es que van a salir de la película y quieren ver con otra persona. Ah, entiendo, entiendo. Sí, te entiendo. Entonces también, cabrón, tú sabes que yo... Sabes, esto de vos me llevó a pensar en otra cosa. Ok. Porle que a X oye este papá, porle que ahora en estos tiempos, pues un niño le salga, ¿verdad? O una niña le salga lesbiana o le salga homosexual. Lesbiana, esa es la palabra, lesbiana. Sí, homosexual en tal vez es el término completo. Ajá. Pues, ¿tú te imaginas que ellos le echen la culpa a la película? Sería estúpido, ¿entiendes? O sea, para mí no hace sentido. Que tú digas, ah, eso fue porque lo vio vos. Yo digo que más la... A lo mejor y el nene puede dar esa... Como que, ah, cuando yo vi esta película, pues por eso me dio la curiosidad y qué sé yo. Pero de que el papá diga, no, eso le pasó al nene, pues... Eso es esta era, esta era. La tecnología tiene como que tantas cosas avanzadas que ya no es mal. O sea, es normal y la gente, pues, por eso es que sale en película ahora. Pero antes, en un par de años atrás, obligadoso, era un nicho demasiado gigante. Para cambiar el tema un poco, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen que...? Bueno, ¿qué? Todo lo de Bad Bunny, que era, simbolizaba... ¿Qué? Ya sacamos ese tema. Que este dijo que va a cambiar, que va a cantar en el live, que va a estar ahí en el... ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué cosa? ¿Qué va a hacer para ver el live? ¿No va a ver? No, tú vas a hacer un corillito. Es que lo que pasa es que yo vi gente... Es que, cabrón, mira cómo Bad Bunny nos tiene. ¿Qué vamos a hacer para el live? Por eso que yo... Yo vi gente en Twitter comentando que iban para la playa, poner el live para allí. Qué duro, eso está duro. ¿Tú vas a hacer eso? No tengo playas todavía, pero... Ah, yo tengo un evento, chabón. Macho, pero me corre, cabrón, en la playita. Está duro, pon un likecito a la bocinita. Viendo ese cabrón ahí a hablar. La neverita para darle cerveza. Diciendo que sí a todo lo que diga él. O sea, que todo lo que diga él, pues, todo el mundo dice que sí. Sí, 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 sí. Oye, pero que tú tienes... Porque él dice de premios y de dinámicas y actividades. ¿Qué tú crees que le haga él unir a gente a los live? Lo dejará hacer cosas. Yo imagino que... No sé si meta gente. Porque él no sé si le ha metido gente anteriormente, pero... Puede ser más. Pero imagínate. Quizás si mete... ¿Qué le mete a gente? En el álbum, ¿cuántas colaboraciones tiene? Como cuatro. Quizás mete a los cuatro. O no sé cuántas son, pero... Quizás mete a los que colaboró en el álbum. ¿Tú te imaginas que uno de los premios sea un featuring con él? No creo, cabrón. No, no, no. Está muy... Está muy... Eso es algo muy grande como para ponerlo en un sorteito. Si lo hace... No, si él hace eso. No, si lo hace, se vuela, en verdad. Sí. Si lo hace, se vuela. Viste, yo me pongo en la posición, ¿me entiendes? Y ahí te lo dice, la persona que no canta. Ok. ¿La canción de Villanotilla no la escuchaste? Sí. ¿Te gustó? Tú sabes que sí, cabrón. Cabrón, está bien, hija de puta. Vamos a ver. No entiendo. ¿Tú la escuchaste? Vamos a ver. ¿No te gustó? Sí, sí, sí. Me gustó. Broder, al principio la escuché... Te dije que no, cabrón. No me insista. ¡Guau! Macho, no, se fue lejos, cabrón. Eso ya es viejo, cabrón. ¿Por qué es que estamos hablando de esto? Porque parece que la estábamos escuchando. La escuchamos todos los días. ¿Verdad? No les quiero mentir. La escuchamos todos los días, cabrón. Y me siento hasta, cabrón, que la tengo... Bien pegada. Papi, ¿esa canción está charteando? No sé. Tiene que estar charteando. Es por mí. Mira, Andrew, tú me ibas a hablar de algo. Me dijiste ahorita que era tu opinión sobre qué. Ah, ¿qué tal? No te acuerdas. Sí, 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 sí. Estaba hablando de que si las noticias como que nos benefician verlas. O sea, si ver noticias constantemente nos beneficia. O en qué nos beneficia ver las noticias. Conocimiento. Conocimiento. Ajá. ¿Qué más te beneficia? ¿Tú crees que las noticias mienten? Sí. ¿Y tú? Yo pienso que no mienten, pero lo manipulan. Ok, exacto. Exacto. Yo pienso que manipulan a su favor, ¿sabes? Si les conviene, si no, ¿sabes? Tienen el poder de hacerlo porque, cabrón. Si ahora mismo yo te digo, ya lo llamo, Jampi. Acho, Andrew se estrelló allí en la curva. ¿Tú me vas a creer? Sí. Yo te mentí, cabrón. Imagínate que te lo diga, guapa. Oye, también lo pueden hacer. O sea, es un ejemplo estúpido, pero... A lo mejor sí se estrelló, pero a lo mejor lo que hizo fue darle una palma, ¿me entiendes? Cabrón, y ese ejemplo que yo diga, cabrón. Sí, entupidez. Entiendo, cabrón. Pero, ajá, ¿en qué te beneficia a ti la noticia? ¿Por qué traíste ese tema, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Lo has pensado? Como que, dios, estos cabrones viendo noticias. No, porque, por ejemplo... Te quiero añadir, tú no sigues a Molusco. No entiendo por qué, cabrón. Por eso es que no estaba pensando. Tienes que seguirlo, papi, porque tienes que estar al día de lo que está pasando. ¿En qué me beneficia eso a mí? ¿Andrew? ¿Aquí? ¿En el podcast? De saber... Es verdad, es verdad. Gracias, gracias, gracias. Cabrón, Molusco, está hecho el nuevo periódico de... El nuevo día. No, ya... ¿Hace cuánto tú... Tú ves en tu casa, ya... ¿Sabes? ¿Sabes que antes uno llegaba a la escuela y uno vería periódico por la mañana? No, en la noticia. No te pregunte eso. O sea, que había periódico en tu casa. Pues, ahora, ¿tú ves periódico en tu casa? ¿Cuándo llegas? No lo veo, no lo veo. Pues, cabrón, ya, mire, es Molusco. Lo veo en Molusco. Ya, ya. Mire, yo la mayoría de las cosas que me entero así, cuestiones así de qué pasan aquí en Puerto Rico, en su página. ¿Tú piensas que ver a fulano, se estrelló una... ¿No siente...? ¿Verdad? Es bueno, te beneficia eso a ti. Cabrón, es que no es que me beneficia, pero me gusta saber vos, soy bochinchero, normal. Ajá, ¿te gusta? ¿Con qué propósito? ¿Saber? Ok. Si le dicen... Si sale una noticia... Es que depende del tipo de noticia, porque si es una noticia... ¿Qué noticia sacó Molusco el año pasado en esta fecha? No sé. Mira, yo te voy a decir un ejemplo hipotético. Si sale una noticia que Molusco subió, que hoy mataron a una masacre en Plaza Las Américas, de cinco personas, y que las personas asaltantes gritaron, ¡Mañana va a haber otra! Y tú vas mañana para Plaza. Es verdad, ahí sí. ¿Te gustaría haber sabido o no? Obvio, ful, ful. Pues cabrón. Yo estoy preguntando nada más. Eso es lo importante de las noticias, cabrón. Porque honestamente, yo siento que las redes sociales, ahora lo importante siempre te va a llegar. Siempre. O sea, ¿cuántas personas tú sigues en tus redes sociales? Como 300 y pico. 300 y pico. Tú piensas que 300 y pico nos van a poner lo que está pasando importante que se necesita saber. Porque a mí me llega lo que no necesito saber. Por ejemplo, no necesito saber. Obviamente, quiero saberlo. Por eso lo sigo. Pero me llega. Como quiera. Me llega. Aunque no esté pendiente a la otra persona, me llega. Un ejemplo. Otro más, otro más, otro más. Lo de Barea me llegó. Y no se iba a Barea, no se iba a Mulca y me llegó. Sí, que alguien lo subió. Yo siento que lo que me... Las noticias buenas, importantes, siempre van a llegar. Tú dices eso. Exacto, sí. Y también es importante a quién tú sigas también, como tú mismo lo dices. Ajá. So, ¿tú no vas a seguir a Molusco? Sí, voy a seguir a Molusco. Sí, voy a seguir a Molusco. No quieres seguirlo. No, voy a seguirlo. No, llevo como dos meses diciéndole a la brother, sigamos a Molusco. Lo que pasa es que... Ya lo que no, cabrón. Lo que pasa es que... Qué sé yo, como que nunca estoy pendiente a ese tipo de cosas. Ok. Como que como estoy en otro ambiente, pues mi ambiente es muy distinto. Ok. Pero honestamente sí. No, respetable, respetable, normal. Full, full, full. O sea, me van dando opiniones. Ajá. Pero, o sea, es como que a mí impresiona porque... Por ejemplo, yo voy a una casa y lo que escucho son las noticias. Cosas malas, cosas malas, cosas malas, cosas malas, cosas malas, cosas malas. Y la noticia... Es que eso es lo que a la gente le gusta. Mala mía que te interrumpa. Está duro. El bochinche. Eso está duro. Papi, acuérdate que Molusco es un medio de comunicación. La televisión es un medio de comunicación. Y los medios de comunicación dependen de la gente. ¿Y qué es lo que le gusta a la gente? Papi, el bochinche, lo malo, la noticia es mala, pero sube el qué, qué. Cabrón. ¿Y por qué estamos poniendo esa sociedad? Déjame darte un ejemplo. Van varios años. No quiero equivocarme, pero puedo poner mi cabeza en un picador que van más de dos años. Que Ozuna... Hay una organización que se llama Ser de Puerto Rico, en Puerto Rico, que es de niños con... Con diferentes tipos de enfermedades. En verdad no sé bien de qué es, pero sé que es para ayudar a los niños. Una identidad benéfica. Una vez, creo que Ozuna donó un millón de dólares. No se habló. Ok. Eso no me entera. ¿Alguna vez, sabes, tú te has imaginado tú donarle a alguien, regalarle un millón de dólares? Eso es algo que eso no se ve. A veces es algo... Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y cabrón, bueno, salte a un futuro y yo espero que lo suban. Pues Molusco obviamente lo subió. Pero como que no... No se fue viral. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como si yo me estrello ahora mismo ayer en la esquina. Ejemplo, ejemplo. Yo que no veo noticia, me llega el importe, eso no me llegó. Eso es lo que quiero decir. Exacto, cabrón. Pero es la gente. Porque a veces uno está así pasando y va, Ozuna adora un millón de pesos. Ah, no son para mí que se joda. Cabrón, así, cabrón. Entonces, si Ozuna hace estrella... Ya lo estoy dando mucho a estrelladera, pero... Si Ozuna hace estrella, todo el mundo... ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Eso va a ir viralsísimo. Y es triste, es triste porque... Se dice... Como seguro ustedes no van a entender esto, pero... Se dice que el pensamiento que más dura en tu cabeza... Ese es el que va a ser real. Piensa en eso. ¿Qué significa eso? Y todo el tiempo estamos recibiendo malas cosas y malas cosas y malas cosas. Cuando tú estás pensando en cosas malas... Todo el tiempo. Tu realidad va a ser cosas malas. Y eso es lo que está pasando porque mira cómo mi pensamiento es... Aparte, y yo no estoy pendiente de todas esas cosas malas. Pero la gente que está pendiente de todo eso, pues... Su pensamiento, su realidad, problemas, su vida subiendo... Claro. Esto, lo otro, esto. Entonces, su realidad es ese tipo de cosas. Como siempre digo también, si ustedes piensan en problemas... Y tengo problemas, y tengo problemas, y tengo problemas... Su vida... Y están pasando problemas, y siguen pasando problemas, y mi país está jodido, y qué sé yo. ¿Y qué se basa en la vida de esa persona? En problemas. En todos los problemas. Pero vamos a suponer que yo tengo los mismos problemas. Los mismos, exacto, esas mismas personas. Los mismos. Pero yo pienso en solución. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo próximo? No te estanques en el problema. ¿Qué se va a basar en mi vida? En las soluciones, ya. Exacto. Un problema... Un problema... Después de desaparecer. ¿Qué tú piensas de la gente, verdad? Tú, hasta en mi igualdad, ¿qué ustedes piensan de la gente que... Siempre... Nunca... O sea, yo... Algo que he aprendido, ¿verdad? En todas las veces que me he caído, es autoanalizarme. Ok. ¿Se me cayó esta vuelta? ¿Por qué? Ok. Pues, fui yo que hice tal cosa. No la metí como se supone. ¿Cuál fue lo peor que se te cayó a ti? La peor vuelta. Acho... ¿Y qué hiciste? Nada más, ¿qué puedo decirte? Acho, muchas cosas. Yo he botado mucho dinero. Este... ¿Qué te puedo decir? Una vez... Este... Un revolú ahí que tuve. Que... Ay, cabrón. No quiero dar de eso. ¿No te acuerdo de tu peor vuelta? No me acuerdo. En verdad, no me acuerdo. Pero he botado... He botado chavo. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué tal vez sobreviviste? Eh... Nada. Y yo, pues... Acuérdate que siempre que uno... Todavía estás chavo con esa vuelta que hiciste. No, no, no. Saliste, saliste, ¿verdad que sí? Sí, pues saliste. Porque desfocaste la solución. Claro. Eso es todo. La gente se ahoga en problemas y se queda ahogado ahí. Ajá. Pues, ¿qué tú piensas de la gente? Que en vez de autonalizarte y decir lo que soy yo, déjame tratar de buscar una solución, déjame tratar de cambiar, pues... Le echan la culpa siempre a todos los demás. Por ejemplo, ah, yo estoy jodido, pero es por el gobierno. Ah, yo, tacho, yo no... Yo tengo una mierda de vida. Si esta gente mira lo que nos da, que qué sé yo, o un ejemplo, eh... Por ejemplo, un ejemplo súper real. Que estuviésemos aquí, qué sé yo, entonces pasa algo aquí y yo le echo la culpa a este cabrón. Ya, eso es guas, ¿no? Y en vez de yo decir, déjame ver cómo yo... ¿Cuál es más fácil, cuál es más fácil? Obviamente es más fácil señalar a otra persona, porque a veces que... Es lo que hacen, ya. No quieren... Ya, de repente se acabó. Ya. ¿Cuál es más fácil, culpar a algo o simplemente reconocer que el problema soy yo y que tengo que tomar otra opción? Pues, ¿qué tú piensas acerca de la gente que toma esa, sabes, esa vía fácil en vez de, sabes, reestructurarse uno como persona? Que eso es lo que pienso yo que debe ser, cabrón. Tú sabes, todas las veces que yo he dicho, ok, tengo que cambiar esto, lo cambio. Y yo digo, guau, yo tenía que cambiar eso desde hace tiempo, cabrón. O sea, hubiese... Todo hubiese sido... Mejor. Mucho mejor. Yo te recomiendo. No, ¿qué piensas, exacto? Yo pienso. ¿Y qué opinas sobre esa gente? Mi opinión... ¿Y si has visto a personas así? Mi opinión es que no está mal. O sea, no está mal simplemente información, la forma en que se criaron o lo que se rodearon, como estamos hablando ahora. Y yo pienso que volvemos a caer en lo mismo. El pensamiento que más duro en tu cabeza es el que va a ser real. So, ellos en vez de quedarse ahí, simplemente nosotros podemos brindar la información de decirle, mira, puedes hacer este tipo de cosas. Primero piensa qué es lo que quieres. Porque muchas personas se ahogan en que no saben qué es lo que quieren. Ajá. Pero yo te pregunto, Warnocky, ¿cómo tú ves tu vida? O sea, ¿cómo exactamente tú estás viendo tu vida? Es que a veces también es difícil idealizarle algo como que, ¿cómo yo quiero mi vida? A veces es difícil, ¿sabes? Es que yo no pienso mucho en eso. La imaginación tú la haces y... Exacto. Se no piensa mucho. O sea, yo pienso en cómo hacer cosas para, por ejemplo, generar dinero o emprender. Pero tú no piensas en tu futuro. O sea, sí, cabrón. Yo estoy pensando en eso todo el tiempo. Pero, o sea, ¿cómo yo lo veo así de que, ah, no, mira, yo quiero ser exitoso en esto, en esto, en lo otro? Cada uno no pienso. Yo lo que hago es como que yo quiero romperla ya. Pero cada uno tiene que tener un plan, hijo de puta. Exacto. ¿Y dónde venimos? Eso, eso. Tener un plan para cómo romperla. Exacto. Porque no la puedes romper sin un martillo. El problema... Necesitas el martillo para romperla. Aga, 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 aga. Para ti romperla. No, claro, claro. Y el plan está, pero lo que pasa es que yo no... O sea, es como si te hacen la pregunta, ¿cómo te ves tú de aquí a cinco años? Hacho, me veo bien. Bien famoso, pegado, el kinkas pegado. Venimos ahora con... No, por eso, por eso. Venimos ahora con... Pero, ¿me entiendes? Tú no estás pensando de aquí a cinco años, ¿me entiendes? La gente que está bien enfocada piensa de aquí a mañana, de aquí a lo que tenemos después. Yo pienso al revés. Yo también. Yo pienso totalmente diferente, que la gente de verdad enfocada piensa en el futuro. Porque, cabrón, yo soy fiel creyente que ahora a esta edad de nosotros hay que explotarnos los cojones trabajando para en un futuro poder tener, ¿verdad? Esa libertad que uno no está hasta los 60 espetado, ¿sabes? ¿Entiendes? Sí, sí. Pienso diferente ahí. Ustedes no, cabrón. Yo pienso... Yo no pienso en así. Yo pienso en como que ahora está en mi momento y yo tengo que poner todo aquí ahora. Si me muero mañana, no me llevo nada. Esa es tu mensalidad. Exacto. Sí, normal no está mal. Respetable. Ajá. No está mal. ¿Qué tú piensas de los chinos, cabrón? ¿Cómo que de los chinos? Cabrón, tú sabes que TikTok es la única plataforma que no es de Estados Unidos, ¿verdad? Algo así de ahí. ¿Tú sabías eso? Sí. ¿Y cuál es la plataforma ahora mismo que tú más usas? Aparte de Instagram. Eh... TikTok, TikTok. ¿Y tú? TikTok. ¿Y qué tú te acuestas viendo por las noches a veces? No, no, no. Eh, yo uso más Instagram y es porque Instagram le copió los Reels a TikTok. Exacto. ¿Me entiendes? Instagram se iba a quedar atrás, cabrón. Instagram por poco se quedó atrás hasta que implementó los Reels. Si no llegaban a implementar los Reels. Con el IGTV ese fue un scratch, cabrón. No, no. IGTV. Eso fue una mierda. Horrible. Eso fue una estupidez, cabrón. Rompió con los Reels. Rompió con los Reels. Sí. Cuando implementaron los Reels eso fue un copycat. Sí, horrible. Y fue el momento, fue el momento. Pues ahí como de... Su, 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 su. Oyeron ahí, ¿entiendes? Y sabes por qué pasó, ¿verdad? Porque TikTok estaba rompiendo. El que no se adapta se extingue. Ellos se adaptaron de una. Blum. Exacto. Facebook no lo ha hecho. Aunque Facebook es de Instagram de Facebook. Bro, pero Facebook eso nunca. Sí, sí. Ese es el pie de... Ajá. El pie de los pollitos. ¿Pues qué tú crees? Que ahora mismo una noticia ahorita que quieren que quiten TikTok del App Store de Estados Unidos, que quieren que lo quiten del App Store. Porque... Tú sabes que cuando tú, por ejemplo... Esto lo vi en TikTok. Ajá. Cuando tú cobras de TikTok... Hay gente que ya está cobrando de TikTok. Tú tienes que poner tu security number, tu cuenta de banco, tu información, tu número de seguro social. Tú tienes que ponerlo. Tienes que poner todo. Esto va a correr. Y eso lo tienen ellos allá. O sea, usar ellos todas las cosas que ellos pueden hacer con nuestra información que nosotros no sepamos porque tú ponías tu seguro social, cabrón. Y esos son los chinos. Ah, bro. Tú no piensas que en América tenemos nosotros también la información de ellos acá. ¿No piensas que es lo mismo? ¿De los chinos? Ajá. ¿Dónde tú la tienes? Bro, yo no. Pero no piensas que los americanos ya habían pensado en eso. ¿En qué aplicación usan para seguro social y banco? Exacto. Instagram no te pide seguro social. Facebook no te pide seguro social. Ah, ya. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Sí, ya, ya. No lo había pensado así. Oye, pero si te paga Instagram y eso. ¿Instagram no paga? Instagram yo no sé si paga. Viste, yo no cobro. No sé. Si estás pagando avísame para hacer la fila. YouTube, YouTube. Exacto, YouTube. ¿Cómo tú cobras con YouTube? Acho, es que, brother, eso fue hace tiempo que yo sé ti eso. No me acuerdo si me pidieron seguro social. Sé que si me lo pidieron lo tuve que al puesto y lo pongo donde quiera que... Si quiera que me lo piden, yo lo pongo. Joder, acho, no paga en eso. Joder, a lo más creativo ahora más allá que... Pues, cabrón, esa gente se puede... Yo pienso que los chinos se pueden convertir en los dueños del mundo. Yo no. Yo no, para mí, América es la gran potencia. La camisa que tú tienes, mira atrás, a ver qué es de dónde es. Si es Made in China o Made in donde. Che, quédate a ver, rápido, rápido. Una pequeña dinámica. Una pequeña dinámica ahí, pero pónchate, cabrón. Pónchate, pero si no veo. Sexy, famo, chur. ¿No puedes ver? No, no veo. Acho, me gustaría que... De cabrón. A ver, cabrón. Si dice Made in China, vamos a... Aquí puedo y te lo acabamos. Si dice Made in China, vamos a tumbar el podcast aquí mismo. Anda pa'l carajo. Pónchate, pónchate, pónchate a la cámara y polo. Made in Mexico. Made in the US. Pero, o sea, lo que quiero llegar es que, papi, los chinos tienen un sistema de crear cosas, cabrón. Que yo veo en TikTok, tú lo ves, en todos lados, derritos. Lo habíamos hablado la otra vez, no lo habíamos hablado. Pero los chinos viven de copiarse de lo que hacemos nosotros. Escúchame, escúchame. ¿Tú no crees que nosotros nos copiamos de lo que hacen los chinos? Viste, ellos se copian de lo que inventamos nosotros y lo mejoran. Eso es lo que hacen. Ah, ¿por qué? Lo habíamos hablado. Nosotros lo hablamos de por qué pasa eso. Cabrón, ¿dónde se creó un PlayStation? ¿Dónde se creó un Atari? Cabrón, vamos a hablar de videojuegos. ¿Dónde se creó esas cosas? No sé, ahí en tu casa, no sé. No, obligado a eso, fejan. Busca por Google, chequeate a ver. Eso fue acá, cabrón. Ellos no han creado nada de eso. Yo tú me ibas a decir, Andrudino. ¿Estás seguro? Cabrón, busca. ¿Quién enseñó el primer videojuego? Busca. Dice, busca. Mira, lo que estoy hablando. Eso sí, ahí nos metieron, ya tú sabes, la boca con lo del Bitcoin, que eso fue un chino de esos de allá, ¿verdad? Mira, 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 mira. ¿A Cacotó Chimanamoto? Mira, lo que está hablando ahorita, eso lo hablamos ya, los tijitos. Dime, bro. Yo le había preguntado a ustedes. Mira lo que dice aquí. Me cago. Y después de lo que voy a dar aquí, nos fuimos. The original PlayStation was made in Japan, but today the PlayStation are actually made in China and developed in the United States, pero made in C-H-Y-I-N-A. No... No. Gracias.